Hola mis amas y bienvenidas nuevamente a mi canal el día de hoy chicas estoy súper emocionada por compartir con ustedes este maquillaje que la verdad me tiene enamorada y espero que a ustedes les guste es una opción para hacernos un maquillaje súper bonito para esta noche buena para esta navidad ya sea si te vas a reunir con tu familia o si te vas a quedar en casita y pues quieres aún así traer un maquillaje súper bonito sentirte bien así que espero que les guste muchísimo esta opción y pues bueno mis amas antes de comenzar con el vídeo les voy a estar dejando la lista de los productos en la cajita de información mis redes sociales para que también vayan y me sigan por allá y pues antes de comenzar las invito a que se suscriban a este canal enciendan la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos vídeos y pues bueno ahora sí si quieren ver el paso a paso completo de este maquillaje las invito a que se queden ahí y sigan viendo bueno como pueden ver ya tengo adelantado un poco este ojo solamente quería darme una idea del maquillaje que quería hacerme así que pues ahí va el proceso y la verdad me está encantando bastante ahora lo que vamos a hacer es aplicarnos un corrector o una prebase para las sombras yo voy a estar tomando mi corrector de la marca de beca que me encanta bastante entonces lo voy a llevar sobre todo el párpado móvil primero lo voy a aplicar con esta brochita de cabello sintético y ya de eso voy a tomar una brochita así como para difuminar los correctores y voy a empezar a difuminarlo así como que a toquecito sobre todo nuestro párpado móvil también lo saco un poquito sobre la parte externa solamente para que se pueda difuminar bien el corrector de esta parte y cuando aplique mis sombras no me haga parches bueno la paleta que voy a estar utilizando es la paleta de James Charles que sacó con Morphe estuve rascando en todas mis paletas pero el tono verde que me convence bastante es el que viene en esta paletita porque es un verde oscurito y súper mate así que vamos a empezar primero con este color vamos a empezar a depositar este colorcito donde termina el párpado móvil aquí en la orillita y lo vamos a ir subiendo sobre la cuenca de nuestro ojo primero voy a ir depositando el color y ya después vamos a ir difuminando lo que quiero es que este color me quede súper marcadito así que lo voy a ir trabajando de esta manera voy a llegar hacia la mitad de la cuenca solamente porque la otra mitad vamos a adherir otro color entonces ya una vez que lo deposité chicas voy a empezar con una brochita para difuminar pero pequeña entonces lo que voy a hacer es difuminar suavemente en movimientos circulares ese color y solamente donde lo depositamos aquí vamos a ir trabajando la intensidad que nosotros le queremos dar a este color si queremos algo un poquito más bajito podemos dejarlo con una o dos capitas solamente pero si quieres que el color sea más intenso que el maquillaje se vea un poquito más dramático como más o menos algo así pues ya le vamos agregando capitas hasta que quedemos conformes con la intensidad del color yo aquí ya le di otra capita y así es como me va gustando a mí vean lo empecé a difuminar súper súper bien sobre la orillita y todo para que todo quede muy bien difuminado sobre la parte de afuera que eso es lo más importante voy a regresar con otra brocha de barrilito y me voy a ir por el tono café que trae tres tonos cafés y me fui por el tono del medio entonces vamos a ir depositándolo de la mitad de la cuenca hacia el punto del lagrimal no lo vamos a bajar tanto sino que vamos a dejar como un espacio pequeño y ahí es donde vamos a depositar la sombra y poco a poco también la vamos a ir difuminando ok, ya una vez depositada chicas, ahora sí en movimientos circulares ahí mismo empezamos a difuminar este color ya una vez difuminado ahora sí el colorcito también aquí le di como unas cuatro o cinco capitas voy a regresar con la brocha que estuve difuminando el tono verde y lo que vamos a hacer, bueno voy a tomar un poquito más del verde solamente para mezclar los dos tonos de la cuenca vean, aquí en el puro centro empiezo a mezclarlos así en movimientos circulares para que no haya una diferencia de donde corta un color al otro y se vea un difuminado más bonito toman un poquito más de verde hasta que ya ustedes estén conformes cuando ya se hayan mezclado bien los tonos ahora voy a pasar con el mismo corrector de la marca de Becca con una brochita súper planita voy a empezar a hacer el corte del párpado móvil ahorita yo no tengo el pendiente de limpiar el párpado móvil con una toallita o un cotonete porque este corrector chicas es de cobertura completa entonces vean como pueden ver sella y cancela súper bien la sombra que está en el párpado móvil así que no hay ningún pendiente de que tenga que limpiar con este mismo corrector se limpia y nomás me voy a asegurar de difuminarlo muy muy bien lo llevo un poquito sobre la parte externa aunque aquí tomo vamos a poner sombra así que no hay ningún pendiente también ahora chicas no voy a levantar tanto el párpado móvil pero voy a tomar esta brochita de cabello sintético planita y me voy a ir por una sombra satinada en un tono doradito y lo que voy a hacer es empezar a sellar todo el corrector vean casi no pigmenta tanto chicas yo no sé qué le está pasando a esta sombra pero vean no tiene tanta pigmentación como siento como antes la tenía pero de todos modos en su color bonito está aportando un poquito de color y además me está sellando el corrector así que lo voy a estar llevando sobre todo el párpado móvil ahora voy a regresar con la brochita de barrilito voy a regresar con el tono verde y lo que voy a hacer es ponerla en la parte de la V externa así a golpecitos y ya después chicas de ahí me voy a pasar con la sombra verde metálica más bien satinada la voy a tomar con una brochita también de cabello sintético planita y este colorcito lo voy a llevar aquí donde empieza el corrector y la sombra verde de la parte externa al golpecitos lo voy a empezar a adherir ahora chicas para darle un efecto más bonito sobre la parte del párpado móvil que no quede así plano nomás pero queremos darle un poquito más de glamour a este maquillaje voy a tomar estos brillitos líquidos que son de la marca de Too Faced están súper bonitos y muy prácticos de utilizar entonces voy a tomarlo así y lo que voy a hacer es solamente llevarlo sobre todo el párpado móvil vean qué precioso se ve, me encanta aquí solamente estamos ya detallando ahora chicas voy a regresar con un delineador en gel este de la marca de E.O. Maquillaje y con esta brochita de punta fina voy a tomar muy poquito producto y voy a empezar a marcar mis pestañas superiores bien delgadita la línea, ok súper súper delgadita porque vamos a agregar un poquito de glitter así que pues esto no se va a notar solamente quiero que cuando ponga mi pestaña postiza se pierda la pestaña natural y deja un efecto más bonito ay creo que se aumentó la luz en esta ahora voy a regresar y voy a tomar estos brillitos que son de la marca de Café Valtierra son unos brillitos súper lindos y vean, o sea se ven muy muy bonitos a lo mejor la cámara no hace tanta justicia pero en persona se ven divinos y voy a estar tomando el tono dorado ay por acá está voy a estar tomando el tono dorado y el tono verde los dos y para pegar mis brillitos voy a estar usando el pegamento de la marca de Janais de Boutique que sacó en colaboración con Fanny Garay este pegamento me encantó bastante porque es súper delgadito, muy líquido entonces lo que voy a hacer es llevarlo muy arribita de las pestañas superiores no tan arriba del párpado móvil chicas solamente en esta parte voy a empezar primero con la mitad que es el tono dorado son súper lindos y los voy a ir aplicando poco a poquito solamente estoy como que aplicándolos de la mitad del párpado móvil hacia abajo aquí en el centro trato de mezclarlos muy bien y ahí quedó miren, ay se ven súper bonitos ok chicas voy a regresar y voy a tomar esta máscara de pestañas que es de la marca de The Balm que la verdad me encanta bastante esta máscara de pestañas y voy a empezar a ponerle un poquito a mis pestañas naturales porque ya el siguiente paso es poner la pestaña postiza chicas ya se me andaba pasando algo súper importante en este maquillaje que es una línea muy delgadita aquí tono dorado entonces es este producto de la marca de Elia Corlos es un delineador líquido en tono doradito vean está precioso y además tiene una punta muy muy finita déjenme ver si la pueden ver por ahí vean súper súper finita entonces lo que voy a hacer es hacer una línea donde hicimos el corte con el corrector así que muy cuidadosamente vamos a ir agregándolo ahora sí voy a agregar mis pestañas postizas voy a estar utilizando el estilo Carlota este estilo chicas lo utilizo bastante es muy muy bonito un poquito dramáticas pero la verdad que ni se siente que traes pestañas son súper súper ligeras bueno chicas yo una vez que limpie mi rostro para retirar cualquier residuo de polvo que haya caído o glitter voy a pasar ahora con la preparación de mi piel entonces voy a tomar uno de estos serums que es de la marca de Fort Raid Beauty que es la hermana de Colourpop y la verdad que es la primera vez que voy a estar usando estos productos estoy súper contenta porque ya los quiero utilizar y vean así son los rasquitos súper súper lindos voy a empezar a ponerlo aquí en mi rostro y ya con la yema de mis dedos voy a empezar a difuminarlo voy a dejar unos segunditos que se absorba el producto se sienten súper ligeritos tipo agua pero la verdad se siente súper fresca la piel ya una vez que sentí que se absorbió el producto ahora sí pasamos con la base de maquillaje y voy a estar utilizando una que ya se está convirtiendo o más bien ya se convirtió en una de mis favoritas que es la de Chiclam esta base de maquillaje chicas pues ya ustedes ya vieron ese video si es que lo vieron y si no lo han visto les voy a dejar el link en la cajita de información pero la verdad que la base me trae loca chicas loca ya no la he soltado todos estos días es la que he usado siempre así que voy a empezar a aplicarla y difuminarla con esta brochita de la marca de Morphe así que voy a empezar a difuminarla a toquecitos súper súper bien no voy a hablarles tanto de la base porque pues en aquel video ya les hablé suficiente y creo que pues si ustedes me la ven usando seguido es porque la verdad me encantó chicas yo una vez difuminada la base de maquillaje vean así es como se ve la verdad se ve súper súper bonita la piel pero bueno ahora vamos a pasar con los correctores claros voy a estar utilizando este de la marca de Benefit que también me encanta y voy a pasar con esta brochita que es de la marca de Morphe voy a empezar a difuminar súper bien el corrector y vean así ya bien difuminado el corrector vean qué bonito se ve el tono del corrector que estuve utilizando es el número 2 ahora voy a pasar a sellar todo el rostro completo y voy a utilizar un polvo suelto que es este de la marca de Too Faced voy a tomar un poquito con esta brochita de Morphe voy a empezar primero por la parte baja de mis ojos solamente estoy aplicando más que nada donde apliqué el corrector porque como la base de maquillaje es mate no necesito de sellarla tanto solamente como que un poquito nomás pasarle el polvo por encima ahora como bronceador voy a tomar este polvo compacto de la marca de Covergirl y con esta brochita voy a empezar a darle un poquito de perfilación y color al rostro ahora chicas tengo por acá esta paletita Duo que es de la marca de Wets & Wild y este es un iluminador y un rubor así que voy a tomar el ruborcito con la misma brochita que tomé el bronceador quito exceso y empiezo a aplicar y ven que precioso trae glow ok este rubor trae glow que hermoso chicas en la parte baja vamos a poner sombra roja con esta brochita entonces lo que voy a hacer es a golpecitos irla aplicando y después la voy a ir difuminando ok una línea muy delgadita porque cuando empezamos a difuminar se hace más grande como pueden ver ya terminé la parte baja de los ojos puse un lápiz negro y después puse mi máscara de pestañas para terminar el look completo ahora voy a pasar con los labios voy a estar utilizando este labial líquido que es de la marca de Pixi y es un color súper bonito muy nude bueno si muestras veamos ya el resultado final de este maquillaje la verdad estoy enamorada me encantó bastante los colores los detalles de los glitters los contrastes la verdad estoy fascinada con el resultado espero que a ustedes también les haya gustado que las haya inspirado para su próximo maquillaje ya sea para alguna reunión para esta noche buena para cualquier ocasión que ustedes lo quieran utilizar porque los colores son muy bonitos muy sociales no nomás especialmente para navidad sino que le podemos dar mucho uso y también tiene la opción de cambiarle los tonos pero seguir la misma técnica y pues bueno espero que hayan disfrutado mucho de este video no se olviden dejarme sus deditos arriba si es que les gustó este maquillaje y también sus comentarios en la parte de abajo y pues bueno nos vemos para el próximo video bye